Vamos a estar haciendo una nueva evaluación respecto a estos días cyber o cuando todos los marketplace y las grandes compañías se ponen de acuerdo para entregar ofertas especiales. Han sido tiempos bastante difíciles para el comercio en general, han sido tiempos de mucha actividad, eso sí, para el comercio electrónico. Ahora ya tenemos una nueva fecha para noviembre de un cyber y uno se va preparando con las importaciones de estar bien estoqueado. Ahí creamos el sitio web porque se hace todo más mecanizado, todo más rápido y más fácil. Por las pantallas de 3cc, las redes sociales del banco y por supuesto en nuestro canal de youtube.